Cuando Dios hizo al hombre, él dejó que el diablo tomó su cabeza, Dios escogió su corazón, el diablo a través de su imaginación le hace imaginarse cualquier cosa, le da concepciones intelectuales de la Escritura. Pero Dios entra en su corazón y le guía por el Espíritu, le hace creer cosas de las cuales su intelecto no sabe nada al respecto. Amén. Eso me hace sentir un poco religioso al pensarlo. ¿Ven? Cuando Dios toma a un hombre, él entra en su corazón. Esa es la torre de control de Dios. Y la razón por la cual la gente bebe, fuma, apuesta, miente, roba y se comporta de la manera en que lo hacen, es que están tratando de satisfacer ese anhelo en sus corazones. Dios los hizo de esa manera para que él pudiera venir allí y satisfacer cada anhelo que usted tenga. Pero ¿cómo se atreve alguien a tratar de acallar esa cosa preciosa con las cosas del mundo? Cuando Jesús disinuó al apóstol Pedro, le dijo antes que cante el gallo, tres veces tú me negarás. Y sucedió como le fue profetizado y en ese instante vio al maestro y amargamente yo a llorar. Por eso Dios, quiero oír a tu presencia, donde las fuerzas del maligno y tantas voces por doquier nunca me alcanzarán como un águila que divisa a lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá y sobre ellas volará como un águila que divisa a lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá y sobre ellas volará como un águila que divisa a lo lejos. A veces, oh Dios, pienso que te he desfraudado al no seguir este camino con todo mi corazón. Y ahora sé que mi peor enemigo no es aquel que va a mi lado, sino que es mi propio ser. Por eso Dios, quiero oír a tu presencia, donde las fuerzas del maligno y tantas voces por doquier nunca me alcanzarán como un águila que divisa a lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá y sobre ellas volará como un águila que divisa a lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá y sobre ellas volará como un águila que divisa a lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá y sobre ellas volará como un águila que divisa a lo lejos. Cuando Jesús diseñó al apóstol Pedro, le dijo antes que cante el gallo, tres veces tú me negarás. Y sucedió como un águila que divisa a lo lejos. Y sucedió como le fue profetizado y en ese instante vio al maestro y amargamente yo a llorar. Por eso Dios, quiero oír a tu presencia, donde las fuerzas del maligno y tantas voces por doquier que divisa a lo lejos. Nunca me alcanzarán como un águila que divisa a lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá y sobre ellas volará como un águila que divisa a lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá y sobre ellas volará. A veces, oh Dios, pienso que te he desfraudado, ando a seguir este camino con todo mi corazón. Y ahora sé que mi peor enemigo no es aquel que va a mi lado, sino que es mi propio ser. Por eso Dios, quiero oír a tu presencia, donde las fuerzas del maligno y tantas voces por doquier nunca me alcanzarán como un águila que divisa a lo lejos. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Amén.